Chicos, ¿vamos a explicar esto? ¿Sí? El nazismo en Alemania ¿Eh? Tratemos de despertar la atención A menos 5 minutos Después de la atención Pausa, pausa Pausa, sí Bueno Chicos, habíamos dicho El nazismo surge cuando surge el fascismo en Italia Pero el nazismo es en Alemania ¿Eh? Alemania estaba en crisis Y en la miseria luego de la Primera Guerra Mundial Fue el descontento de Tratado de Versalles ¿Recuerda cuando vimos el Tratado de Versalles? ¿Quién había salido perjudicada? La más perjudicada fue Alemania Alemania, sí Lo obligaron a pagar los baños de guerra A dar territorios ¿Sí? Y entonces Alemania termina muy mal Queda la miseria La gente está poniéndose grande No tiene trabajo La ciudad destruida ¿Eh? Entonces ¿Qué pasa con el tema de los judíos? Muchos se preguntan ¿Por qué el judío a los judíos? ¿No? 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 ¿Verdad? Bueno, los judíos ya de por sí siempre en Europa ¿Sí? Desde la edad media Fueron discriminados ¿Sí? Fueron mal vistos ¿Por qué? Primero porque los judíos siempre Se encerró ¿No es cierto? En sus propios barrios No se mezclaba con otra gente Siempre fue muy 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 Como por ejemplo Un reservado Un reservado ¿Sí? Muy De ellos Son ellos Y nada más Y otra de las cosas Los judíos siempre se dedicaron Al tema del manejo de la plata Siempre se dedicaron a las finanzas Siempre se dedicaron a ser prestamistas Y muchas veces se aprovechaban de esto Prestaban plata ¿Eh? Se aprovechaban de la gente que necesitaba plata Y después los perseguían ¿No es cierto? Para que les devuelvan la plata Siempre con intereses Y todo esto generó Un cierto Odio Hacia el judío El judío siempre fue una persona Que no estuvo bien vista En Europa En toda la historia de Europa No es que solo Se le ocurrió un día Levantarse Y decir Vamos a Odio ¿Eh? No fue eso Creo que toda Europa Era antisemita Antisemita quiere decir Anti Este Los judíos Que no 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 recuerdo Antisemita Porque los semitas Se le hicieron A la base a los judíos Pero yo Los judíos Comunistas Duse Porque los judíos Tenían Y una ideología Comunista En esta época Tienden al comunismo Se apoderan De esta situación Llevando a Alemania Más a la miseria Todavía ¿Sí? Como ellos tenían La plata ¿Eh? No ayudan en nada Alemania A mejorar Es como que todavía No ayudan a la gente A generar empleo A hacer industrias Y entonces Esto a la gente Todavía Le da más broca A los judíos Entonces De ahí comienza Que odio Que Hitler También empieza A tener esa broca Al judío Así surge El odio Entonces Hacia los judíos Por parte De los alemanes ¿Sí? Esto pasó En Alemania Entonces Con respecto A los judíos Este Ese odio Generalizado No fue solo Hitler ¿No? Hitler fue apoyado Por mucha gente ¿Sí? Se la buscaron Porque No ayudaban a Alemania ¿Cómo? No ayudaban a Alemania Los judíos por esto Se la buscaron Exactamente Sí Exactamente Y encima Los judíos alemanes O sea Eran alemanes Te podrían haber ¿Más allá? ¿O quién? ¿Más allá en la primera raza? ¿No? Ah Los alemanes Que no eran judíos Porque Entendés En Alemania Tenés judíos Y no judíos Se ayudaban entre ellos Si no eran judíos Chao La situación Se agrava en 1920 Acuérdense Que la primera Duría termina en 1918 En 1920 Se agrava Alemania Toda la situación Y se empieza a formar El Partido Obrero Nacionalista Alemán Así se le llamó Partido Nazi ¿Sí? Nosotros decimos Nazi Es medio Despectivo Nazi Es como decir Facho ¿Sí? En realidad Se decía Nazi Pero en realidad Era Partido Obrero Nacional Socialista Alemán Si uno era Nazi Era Nacional Socialista ¿Sí? Hitler comienza a tener Protagonistas Protagonismo En Alemania En Alemania Se juntaban Se juntaban Y hablaban sobre política Y qué podían hacer Para mejorar Alemania Y Hitler tenía Mucho carisma ¿Sí? Este Hablaba bien Tenía buena oratoria Este Y le gustaba A la gente Escucharlo ¿Sí? Natalia Bien Y empieza a tener Protagonismo Hitler En Alemania Todo esto Todo esto En esta situación De miseria Ya vamos a imaginar Entonces Que eso le Benefició a Hitler En 1933 Hitler va a llegar A ser elegido Canciller En Alemania Obviamente Que no todo Fundía para el otro Fue todo un proceso De años Hitler es elegido Por elecciones Chicos Esto es algo Que por ahí Muchos escucharon Que Hitler era un dictador Que tomó el poder Por la fuerza No A Hitler Lo votaron ¿Sí? Hubo elecciones Y los alemanes Votaron a Hitler ¿Eh? En elecciones limpias Y ganó como Canciller de Alemania Y desde ahí Entonces El nazismo Se transformó En un partido único ¿Sí? En Alemania Era el partido único No había otros partidos En el partido único Era el partido nazi Con Hitler Como líder ¿Sí? Hitler se Autoproclama Como líder Como Führer Führer es una palabra alemana Que quiere decir jefe Jefe del Estado Y entonces Puso algunas cosas Buenas que hizo Hitler Porque ustedes Van a leer En todos los labrados En internet Y en libros Van a leer las cosas malas De Hitler Van a leer los campos De concentración Que mandaron judíos Que no lo niego Existieron ¿Sí? Existieron los campos De concentración Fueron terribles Fueron terribles Movió mucha gente Pero Hay que tener en cuenta Y ser objetivos De que No fue el único Que El único régimen Que mató gente ¿Sí? Tenemos a Stalin Que mató gente Mao Zedong En China Que mató Como 10 millones De chinos Estados Unidos Que está matando gente Ahora En Irak ¿Eh? Claro Sí Lo de China En China Con Mao Zedong Que fue una revolución comunista Mataron muchos chinos Cosas buenas Que hizo Hitler Lo primero que hizo Favorecer el desarrollo De la industria De transporte Que estaba Destruido Por la guerra ¿Sí? La industria De transporte Estaban Parados Completamente Restauró Un pleno empleo Empezó a generar empleo ¿Eh? Para que el obrero alemán Comience a confiar Otra vez en Alemania Y poder seguir adelante Luego de la guerra Aumenta el gasto público Esto es bueno ¿Sí? Cuando un Estado Aumenta el gasto público ¿Qué quiere decir? Que Invierte más En cosas ¿Sí? Por ejemplo Si nosotros decimos Que Cristina Aumentó El gasto público Quiere decir que Este Inquistió dinero ¿Sí? Que es del Estado En hacer cosas Para Mejorar Las condiciones sociales Por ejemplo Hospitales Este Universidad Sí, sí Transportes ¿Sí? Todo lo que sea Para algún funcionamiento Del país Y se dedica Y esto es ¿Por qué surge La segunda guerra mundial? Se dedica A rearmar Alemania O sea Una de las cláusulas Del Tratado de Versace Decía que Alemania No podía Rearmarse Nunca más O sea Alemania Uno de los castigos Que había tenido Es que no podía Tener más ejércitos Más militar Claro Esto 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 Inicia La segunda guerra mundial ¿Por qué? Porque los demás países Empiezan a decir ¿Qué le pasa a Hitler? ¿Que ahora se está armando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está queriendo hacer? No, que pare la van Entonces ahí está ya La segunda guerra mundial Porque los demás países Francia Inglaterra Dicen No, este tipo Se está armando otra vez Es peligroso Entonces ahí empiezan Las declaraciones de guerra Hitler empieza A Primero Y va de Polonia Que eso Lo veremos Si llegamos a la segunda guerra mundial Y por esto surge La segunda guerra mundial Porque Hitler Es como que Sacó de nuevo Alemania a flote Rearmó Otra vez el ejército Y generó miedo En toda Europa Que era lo que habían ganado En la primera Inglaterra Francia ¿Si? No les gustaba Que Alemania Vuelva a rearmarse Por eso surge La segunda guerra Este Bueno ¿Alguna pregunta? De lo que fue el nazismo Yo les quise mostrar Un panorama De Las cosas buenas Que hizo Hitler Porque no fue todo malo Hizo cosas para Alemania Sacó Alemania Del hambre De la miseria Hizo cosas buenas Después bueno Estados Unidos Como se metió Como siempre Se mete Estados Unidos En todas las guerras En la segunda guerra mundial Se mete Al final Y es el día de hoy Que está Como un demonio Hitler Hitler es Como una especie De anticristo ¿No? Como que lo demonizaron Pero no fue tan así ¿Eh? Pasó que bueno La historia de las guerras Es los que ganan ¿No? ¿Si? Si hubiese ganado Hitler Hubiese sido a la vez Hitler hubiese hablado Mal de Estados Unidos Pero bueno Este Alemania perdió la guerra Perdió la segunda guerra mundial Bueno ¡Vamos! ¡Vamos!